Hace años que Locomotora Castro reparte alimentos en comedores comunitarios que ayudan a las personas más necesitadas. Bueno, ahora el ex boxeador denunció que le robaron la mercadería y además le rompieron el auto. Estamos allí, estamos en directo con Eva Serrat para que nos cuente más detalles de lo que pasó. Eva. Sí, ¿qué tal Germán? Buen día para todos. Claro, era el auto que él usa para ir a buscar mercadería a las fábricas, para entregar comida en 9 merenderos y en 14 comedores, con los que colabora, además de toda la tarea solidaria que él hace en su gimnasio. Da números para que la gente vaya a retirar alimentos básicos. Toda esta tarea solidaria se combina con el boxeo. Él hace un buen uso de su imagen, lo hace para hacer el bien, pero lamentablemente existe gente que no y por eso le robaron, te robaron mercadería de adentro de tu auto, Ronia, y además te lo destrozaron. Ahora el auto está parado y es un problema realmente porque la gente está esperando, ¿no? Por estos alimentos que vos entregás. Sí, la verdad que sí. El día sábado yo lleno el auto de mercadería, sacamos la cinta de atrás, llenamos el auto de mercadería para repartir. Bueno, yo me iría a dormir y me dormí. Después cuando me delante a las 11 de la noche vi qué pasó, algo pasó. Estaba abierto el baúl y fui y estaba vacío. Y bueno, también la gente necesita, espero que se la disfrute, está bien. Me lo robaron, ya está, que disfrute la mercadería. El domingo a la noche dejo el auto arriba de la vereda, me levanto al mediodía, había un guante mío tirado afuera del auto, el capó estaba medio levantado y bueno, me voy a ver. Levanto el capó, le faltaba la batería, le faltaba el bendy, le faltaba el burro. Después me robaron el auxilio, el crique, la llave de ruedas, hasta los perfumes, me llevó dos perfumes que tenía atrás. Pero nada, son gente maldita que están, no sé por qué lo hacen. Esta gente está desesperada por la droga y lo venden por 2,50. Pero bueno, hoy en día tratar de recuperar, fuimos al chapista, fuimos al mecánico y nos sale casi 3 millones y medio de pesos a arreglar el auto. Así que nada, yo por eso siempre digo a la gente que nos pueden ayudar, le damos el alien, el alien mío es locomotora.castro22, locomotora.castro22, es decir, que pueda de un pesito, dos pesitos, creo que vamos a llegar para poder retirar el auto. Lo que pasa es que lo mata ahora, porque ese auto es para el empleado mío, que van a buscar a los comedores, le van a llevar mercadería, a los merenderos. Ahora nos quedamos sin auto. Locomotora, ¿podés repetir el alien si te voy a dejar en comunicación con todo el equipo en el piso? El alien es locomotora.castro22, locomotora.castro22, es el alien. El que nos puede ayudar de un peso, dos pesos, ojalá que podamos recuperar. Lleva a aquellos que quieran aportar comida, ¿dónde lo pueden llevar también? Claro. Más allá de una conferencia. Lo pueden hacer en la avenida Eva Perón, 4730, Temperley, Partido de Lomas Zamora, Eva Perón y Caguazú. Ahí está mi gimnasio, que tengo mi gimnasio de 26 metros por 12 de frente, que tengo el depósito todo ahí, así que lo pueden hacer ahí. Lo he agradecido a toda la gente que pueda ayudar, porque en realidad no la estamos pasando bien. En realidad, yo como digo, antes estaba la pandemia, que no podían trabajar y, bueno, se necesitaba. Hoy en día podemos trabajar y se necesita más. ¿Y qué tipo de cosas necesitan, Jorge? Yo tengo muy... De todo, de todo. Todo alimento no perecedero. Eso es lo que la gente me ayuda. Lo que pasa es que hoy en día la gente está más... Yo, mira, cuando estaba en otro gobierno teníamos 2.100 pibes. Hoy tenemos 6.400. Se duplicó. Tenemos demasiado. Entonces, viste, a mí por ahí va mucha gente grande, jubilada. Y, Jorge, ¿colaboran con vos algunas empresas o municipios? Hay empresas de fábricas de Quilme que nos donan. Después a mí el gobierno... A mí la Petrobelo nunca me dio nada. Pero a mí el que me ayuda es el ministro Andrés Larroque, el cuervo que le digo yo. Ese me ayuda, me ayuda Otarmín, el intendente de Loma Zamora. Bueno, agradezco porque por lo menos hay mucha gente con hambre. Pasa que uno... Yo lo digo porque lo veo todos los días y todos los viernes. Los viernes yo reparto mil números. Los viernes yo reparto los martes. Hoy reparto dos de la tarde. Y van a buscar los viernes mil personas. Alimento no perecedero. Pero, así, bueno, el día que quieren ir a cubrir, van a ver la gente que hay, la verdadera gente que hay en el gimnasio. Y decime, Jorge, entonces, por lo que tengo entendido y lo contabas recién, fueron dos robos. El sábado te rompen el baúl para llevarse la mercadería, pero no te dañan el auto. Y al otro día te rompen todo y se llevan partes del auto. ¿Es así? Claro, el domingo barretearon la puerta de atrás, entonces lo abrieron todo así hasta que se abrió la puerta. ¿Qué será? Después no podían abrir el capó porque tiene un para tirar y no lo encontraban parece porque estaba el coso que se levanta el volante para arriba, para abajo, eso estaba levantado. Entonces me barretearon todo el capó, entonces rompieron todo el capó también. Entonces, después me sacaron la batería. Fueron preparados porque fueron con alicate que cortaron bien el cable de batería grueso y lo cortaron bien cortado. Entonces, viste, ya está. Ya se la mandaron, hoy en día tengo que recuperarlo, hacerlo bien para que podamos seguir trabajando para la gente que más necesita, ¿no? Claro, sí. Jorge, gracias. Bueno, ahí está planteado el tema para que la gente que siempre es muy solidaria y colabora, vos decías uno o dos pesos, lo que puedan aportar porque está bien que esta causa está buena porque vos colaborás con mucha gente que necesita. Y el auto es para eso, además. Sí, la verdad que sí, así que le agradezco a usted, le agradezco a Telefe, le mando un fuerte abrazo y gracias por estar acá. A vos, Jorge, un abrazo grande. Gracias, Eva, nuestra compañera, como siempre. Un beso.